Por puerto abajo un mundo como el Titanic No sé y no nos pierde nadie El cora a mí es como si me pierdes mágica Por puerto abajo un mundo como el Titanic No sé y no nos pierde nadie El cora a mí es como si me pierdes mágica No me quiero ir, déjame quitarme Si eres alemán no puedo dormir Ya no me calma ni arrepentir No creo que pueda seguir así No te vayas, no quiero morir 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 Como si me pierdes mágica No me quiero morir No te vayas, no 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 quiero morir